En un ambiente de creciente expectativa y esperanza, a tan solo dos meses de las próximas elecciones federales, la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido un notable voto de confianza por parte de la ciudadanía, según los últimos datos revelados por una encuesta nacional del financiero. Este estudio, llevado a cabo en marzo a través de entrevistas telefónicas a 1.200 adultos, muestra una sólida aprobación ciudadana hacia el mandatario, que se sitúa en el 58%, aumentando dos puntos con respecto al mes anterior y manteniendo una tendencia al alza desde enero, cuando la aprobación era del 54%. Este incremento continuo en la aprobación popular refleja un sentimiento de optimismo y confianza en la dirección en la que se está moviendo el país bajo la actual administración. A pesar de enfrentarse a desafíos complejos, el presidente López Obrador ha logrado mantener un nivel de apoyo que, aunque ligeramente por debajo de sus predecesores en periodos similares, destaca por su solidez en tiempos de cambio y expectativas. Uno de los pilares de esta creciente aprobación es el reconocimiento de los apoyos sociales impulsados por el gobierno, que han recibido una opinión positiva del 57% de los encuestados. Este dato no solo subraya la importancia de las políticas sociales en la vida cotidiana de la población, sino que también refleja una clara preferencia por continuar en esta dirección, fortaleciendo el tejido social y apoyando a los más necesitados. En contraste con áreas que aún requieren atención, como la seguridad pública y la economía, el balance general de la gestión gubernamental muestra un camino de progreso y esperanza. La administración ha logrado un balance más equitativo en el manejo de la corrupción, con opiniones casi divididas, lo que indica un reconocimiento de los esfuerzos realizados para combatir este flagelo. Este panorama alentador, a pocas semanas de las elecciones, refleja una sociedad que, a pesar de los retos, se muestra optimista sobre su futuro y confiada en la capacidad de sus líderes para guiar al país hacia un horizonte prometedor. La encuesta del financiero no solo nos ofrece un vistazo al estado actual de la opinión pública, sino que también nos recuerda la importancia de la participación ciudadana y el diálogo constructivo en la construcción de un México más justo, seguro y próspero para todos.